Con la familia de la Cruz García Y nosotros somos Relámpago de Santa Lucía Y venidos bien contentos y bien felices de convivir y conviver con toda la gente bonita Aquí de la Colonia, El Mirador y Zapaluca, Estado de México Y nosotros somos Relámpago de Santa Lucía Y así lo más suena, Relámpago de Santa Lucía Y arriba la familia Cruz Cruz García Mandamos los saludos cordiales Para Marta García Cortés Y también para el papá, Juan de la Cruz Gómez ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Eso! Seguimos con los saludos cordiales Para el padrino, para los padrinos Irma García Y Sergio García ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Eso! Y así lo más suena, Relámpago de Santa Lucía, señores Gracias por su apoyo Y gente bonita Y gracias por invitarnos a esta bonita noche Seguimos mandando los saludos cordiales a todos nuestros seguidores A través de las redes sociales De diferentes estados de la República Mexicana Y todo México En todos los estados Y por allá de la Unión Americana Gracias por su apoyo, mi gente bonita Iniciamos esta noche Al ritmo y el sabor de Relámpago de Santa Lucía ¡Fuerte el aplauso, señores! Se va de bailar esta bonita noche Al ritmo y al sabor de Relámpago de Santa Lucía Queremos ver al festejado Al festejado La mamá O el padrino, la padrina Iniciamos con el baile de esta bonita noche Señoras y señores, damas y caballeros Fuerte el aplauso Esto Así, así no vas de bonito Y arriba el festejado ¿Dónde está Raúl? Que levante la mano Raúl Esto Vamos, vamos, vamos señores Que bonito, lo bonito Y échale Relámpago Y tocame como tú sabes Ok, ok